¿Qué es el año de la escuela de María Auxiliadora? La escuela de Las Cañas, la misma escuela esa que tenemos en la avenida Rivas, en fin, una serie de centros educativos paralizados y eso dificulta lo que va a dificultar el inicio del próximo año colado. Tenemos ausencia de muchos maestros en varios centros educativos, pues no decían todos. ¿Por qué esa ausencia? Estamos a la espera de que los maestros que ganaron concurso sean nombrados ahora en agosto para que puedan iniciar el próximo año colado. 2017-2018. Mucha precariedad en lo que tiene que ver con la jornada escolar extendida, lo que se llama el almuerzo, que todavía a la fecha hay muchos suplidores que la adeudan 4, 5 y hasta 6 meses. Nosotros demandamos de que para este año escolar el ministerio cumpla con lo que se llaman los beneficios del INAVIE, o sea del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que tiene que ver con lo que se llama el ropero escolar. Eso significa que los padres de familia tienen que dotarle de todo un kit, como ellos le llaman, una mochila, conteniendo los útiles escolar, cosa que no se vio el año pasado. Los mismos con los libros de texto, los mismos con los utensilios de los maestros. O sea, en fin, una serie de problemas que se agudizan año tras año. Nosotros tenemos la esperanza de que el próximo año quizá pueda mejorar esa situación para que así podamos tener un exitoso año escolar 2017-2018. En esos maestros son 16.000, tengo el entendido que van a entrar este año. Bueno, esa era la proyección que se aspiraba, pero no pasaron los 16.000. Eso trae como consecuencia de que una vez más hará falta más maestros, a pesar de que ya hoy en día se han abierto las puertas a otros profesionales de otra carrera, pero aún así hacen falta y el ministerio lo que ha recurrido es a contratar maestros. O sea, de esos maestros que terminaron sus estudios, muchos que han reprobado el concurso y ahora mismo están laburando por contrata. Creo que me parece, lo que me parece es que para el próximo año van a tener que recurrir de nuevo a la práctica de contratar docentes, porque los que ganaron un concurso no son suficientes para cubrir todas las plazas que se necesitan en el caso específico de aquí de La Vega. Y como ya te decía, estamos culminando este año escolar, las pruebas nacionales de cuarto, porque ya no hay pruebas de octavo, serán del 26 al 29 de junio de este mes. Y nosotros esperamos que haya una promoción que supere la del año pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!